Hoy hablamos de nódulos y ácido hialurónico. Tenemos nódulos buenos y nódulos malos. Los nódulos buenos o los normales serían los que aparecen después de una inyección con ácido hialurónico en la que pretendemos aumentar volumen o levantar ligamentos o músculos. En este caso, las inyecciones se hacen formando unas almohadillas con este ácido hialurónico y es normal cuando lo buscamos poderlo palpar. Es normal, poquito a poco se va a ir integrando en el tejido y van a ser menos palpables con el tiempo. Por otro lado, tenemos los nódulos patológicos que ocurren cuando hay una reacción inmune del sistema del propio paciente hacia el ácido hialurónico, entonces lo va a encapsular. En estos casos suele haber cierto enrojecimiento o cierta dureza alrededor que hace que se palpe un poquito diferente a lo que se palpa el ácido hialurónico normal y en algunas ocasiones hay que deshacerlo mediante hialuronidasa. Así que, tranquilas o tranquilos, si os palpáis nódulos después de la inyección porque a veces no solo es normal sino que además es deseable para perpetuar la eficacia del hialurónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!